Música Les invitamos a visitar la segunda muestra temporaria del año del Museo de Arte Sacro denominada La Era Dorada, Bronces Franceses de la Belle Epoque es una selección de obras de la colección privada del señor Nicolás Darío Latourre-Boc que se presentan por primera vez al Paraguay La Belle Epoque Francesa comprende el periodo que abarca desde 1870 a 1914 y que se caracterizó por la opulencia y del ascenso de la burguesía al poder que se reflejó principalmente en la creación de estos petits bronces que ornamentaban los hogares burgueses de ese entonces Por primera vez el bronce, que era un material tradicional dentro de las culturas se hacía accesible al público en general con el cual podía principalmente ornamentar sus hogares a partir de estas pequeñas reproducciones de las grandes estatuarias que se encontraban en los museos Dentro de esta producción destaca principalmente una dinastía de escultores de la zona de Dijon en Francia que de la cual en esta exposición podemos ver cinco obras de la familia Moró Característica de estos escultores es el trabajo a posteriori hecho con pátinas logradas a través de aplicación de ácidos y de sopletes que permitían las características de colores que podemos observar en estas obras El París de 1800 era el centro de la producción artística del mundo y especialmente famosos eran los salones de París en donde se mostraban las obras que luego iban a ser consagradas a nivel de la gran escultura Estas mismas obras que las cuales tenemos una premiada en el Salón de París es la que luego se reproducía en estos pequeños bronces que ornamentaban los hogares burgueses La ciudad de París era en ese entonces también la ciudad más fabulosa del mundo y los grandes bulevares diseñados por el Baron Haussmann fueron reproducidos, imitados y elogiados en todo el mundo En esta ciudad ordenada, armoniosa y bella, llena de café, llena de teatros y salas de conciertos la vida era realmente una delicia y la burguesía se dedicaba principalmente al disfrute Luego, esta misma burguesía que vivía en la ciudad idealizó un poco su pasado proletario y así tenemos representaciones también alegóricas del trabajo y del campesinado La dura realidad que fue idealizada por ellos dentro del contexto urbano Hacia fin de siglo aparece la escultura moderna que retoma justamente las texturas y el nuevo tipo de representación muy diferente de todo lo académico que había primado hasta entonces Hemos hecho también una recreación de un ambiente burgués de esa época para ver un poco cómo es que se veían estos petits bronces junto con el mobiliario muy característico del segundo imperio y junto al resto de las ornamentaciones en un ambiente doméstico Música Gracias por ver el video.